Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal ¡Qué golazo! Consumen un buen TV, no ingresó ni en su tebre Sucede en breve, ya no puede ver TV Porque perdió el control, ya no sintonizó Sintonizó, sintonizó A Pepito le gustaba la papita, no sabía que está maldita Tirita cuando se da la blanquita, desesperado por ella grita Chape una medita Después de tres doritos me precipito, repito, repito Papita, pa' Pepito, el maldito bendito delito Le dito por una medita, ya no medita Su ojo irrita, su mente grita ¡Otra medita! Luego Pepito creció y era cajita Sacando cosas para el vato de su viejita Enloquecido por tanto perceo Vacilando por la llega feo En horas de maleanteo Agarrando checo por hora Trando la tabuela a la zona Chapón, jovato, etcétera para hacer su mambo Tú te vi hierran friando, su vida es de malandro ¿Qué te pasa Pepito? decía la profesora Te ves apagado, te ves diferente ahora No sé señora, respondí a Pepito Pero se mataba estando a sola Repito, Pepito estaba confundido Pepito era uno con su destino Tenía días y tíos pero no eran de su familia Está tan nervioso y busca lo que le alivia Fuerza de gorila en una esquina Vista de águila sin saliva sin salida Vista de águila sin salida sin recordar lo que era vida Asumente guerra de alivia, nada alivia Nadie, todo el que tenga cinco fe en Bolivia Gol de gol de huevo, tibio amarilla, alebría Se pasaba toda la noche en su silla Ya estaba dentro y ni él lo sabía Ya sentía rabia si no la poseía Se olvidó de la poesía Por una simple fantasía ¿Iba para dónde? ¿Ahora qué le corresponde? Pepito no sabía, jura que no lo sabía No se siente el efecto sino las ganas de más Dulce y neta al que inyecta, perfecta para matar Qué mala necesidad, no cesa, no puede saciar Fui un imbécil pensando que lo podía controlar Un día me dije la clave es el equilibrio Dos días después me encuentro detorciéndome de los calambres Mi cuerpo ya no puede estar sobrio Ignora el amor, el dolor, el hambre Pero no las ganas de drogarme Nos fuimos hasta la punta del nevado Buscando yo casamarías, todo colgados Preciados, almas se hastían Pérdeme alivia Preciado porque no hay su fai Arrojando trocos como tau pai pai Así que pa' ya que aquí sí hay pai, pai, pai Consumen un buen tebe, en resumen su tebre Sucede en breve, ya no puede vertebe Porque perdí el control, ya no sintonizó Sintonizó, sintonizó Es el Sacer R-A-N-D-I-P-C-C-C-C Es el viejo Es el co-co-co-co-pis Yo-yo-yo-yo One CAC El I-T-J-K Date un queso, date un pro Ey Ey